Durante el presente periodo vacacional de Semana Santa, hay quienes gustan de salir a la playa, pero también hay quienes buscan otro tipo de entretenimiento. El Estado de Puebla cuenta con una amplia variedad de oferta turística para todo tipo de público. La Feria del Estado es uno de los principales atractivos. Es el recreo ideal para pobladores y visitantes que acuden a la zona histórica de Los Fuertes. La Feria de Puebla se desarrolla del 6 de abril al 10 de mayo. Permite a los asistentes vivir la experiencia de escuchar a 34 artistas nacionales e internacionales como el Tri, CD9, J Balvin, Carlos Rivera, Julieta Venegas y Moderato entre otros. Más de 500 stands que ofertan golosinas, ropa, zapatos, autos, artesanías, comida y para toda la familia hay dos espectáculos de talla internacional. Illusion on Ice, además de los 60 juegos mecánicos en la parte externa del centro expositor. Este evento social y económico es variado y también cuenta con una cancha de fútbol soccer, una zona de gastronomía, espectáculos de lucha libre, dos carteles para las corridas de toros, un casino y para quienes gustan de la diversión nocturna. El Palenque contará con 18 artistas. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.